Bueno, ¿cuándo vas a venir a hacer un show o algo así importante? 94, 94. ¿Recién el 94? Sí, vengo creo que mayo hasta julio yo estaría acá para hacer una gira o por lo menos 3, 4 shows en Buenos Aires. ¿Por qué te tomaste este tiempo como para pensar, para armar todo cuidadosamente? No, porque tengo muchos compromisos en Brasil y afuera también. Y además, yo supe que enero, febrero y marzo los argentinos salen. Entonces, en esa época vos venís ahora, dejás la curiosidad y puedes volver para cantar. Sí, yo creo que es mejor. ¿Seguro? ¿Vas a cantar ahora? Sí, voy a cantar una... esta es una canción de un chico nuevo que se llama Raúl Torres. Una canción que se llama Se fue, de un cubano. La primera vez que alguien graba una canción de él. Muy bonita. Bueno, la que se fue, yo. Ok. Se fue, se fue y no se llevó mis besos y estas son las tantas horas que no se por los raíres que voló. No está, no está, no está, y no queda ni su ausencia. Se escurrió como la lluvia que mojó este llanto tan eterno. Ni de usted como he tenido que echarle menos. Siempre fue un tanto fiel y otro más de cruel. No está, no queda ni su ausencia. Y la palabra volver ya se esfumó, como si fuera esta canción. Y la palabra volver ya se esfumó. Y la palabra volver ya se esfumó. Y la palabra volver ya se esfumó, como si fuera esta canción. Y la palabra volver ya se esfumó. Y este color simboliza la verdad y la justicia. Y es de un maestro que se llama Hilarion. Y es recibido a través de un chácara que se llama... ¿No te acordás? No se acordó, no se acordó. Es que es un poco complicado para explicar en pocas palabras. Pero lo cierto es que es un color que vos necesitas cerca siempre. Siempre tengo un color que está en la Terra durante este periodo. Como hasta el 21 de noviembre está el verde. Después viene el blanco que es de un maestro que se llama Serapis Bey. Y es recibido por el plexo solar. ¿Cómo hago esto hace 20 años? Es una cosa que me conforta mucho. Seguro. Sabés, nosotros tenemos nuestros colores. Son los de la camiseta. Porque sabés que el miércoles la Argentina juega un partido fundamental para nosotros. ¿Te lo podés poner para cantar el último tema? ¿Querés desvestirte? Ella no abrocha su pañuelito. Yo tengo que desvestirme. Bueno, está bien. Yo te sostengo saco. Ahí está anudando. Yo quiero mucho que Argentina gane este partido. Por Dios. Por favor. ¿Querés sacarte la chaqueta? ¿Y te pones encima? Sí, striptease acá de Simone. ¿Tenés algo abajo, Simone? Qué bueno que tengo algo abajo. Tiene un top. Así que acá ahora descubrimos cómo es esta botonadura bastante complicada. Sí, mi amor. No hay problema. Ahí va. Ahí va. Desde ya también te regalamos el distintivo del programa con la cintita que simboliza la lucha contra el SIDA. Así que van los dos regalitos. ¿Podés? ¿Puede ayudarme? Sí, pero cómo no. Acá hay un botoncito chiquitito. ¿Qué sé si lo podemos sacar? Y hay otro más. Otro más, Simone. Y listo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno. Miren qué ocasión. Ahí está. Cerca del mundo su saquito. Y ahora ponerse la camiseta. Ah, que hace frío. Hace frío. Con esto hay mucho calor. Te agradecemos porque además... ¿Quién usa esta? Esto. No, esta es la camiseta de nuestro canal porque estamos muy cerca de la selección. No, quiero jugar. ¿Querés jugar? Claro. Bueno, estás jugando nuestro caso en el número 10. Te damos el número de maradona. ¿Qué te parece? Bueno, y con esta camiseta, ¿qué nos vas a cantar? Yo voy a cantar. A ver. Yo voy a cantar una canción que es de un argentino y de una mexicana que se llama Quiero amanecer con alguien. ¿Qué tal? ¿Quién no quiere eso? Muy bien, Simone. Sí, yo quiero... No solamente amanecer. Mira, no hay... Ah, me olvidaba del prendedor. Acá reclamo de regalos urgente. Ahí va, a ver si puedo. Esto no falla. Bueno, espero dar mi contribución para que Argentina esté ahí. Seguro que sí. Con certeza estará ahí. Seguro que sí. Gracias por haber venido. Gracias por todo. Gracias. Encantarnos, por favor. Gracias. Que sensación extraña, qué soledad tan larga, la luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. Estaba yo distante, pero hoy quiero volver, volver a enamorarme, a compartir con alguien todo lo que hay en mí. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme, me seduzca, que separe bien mi cuerpo de mi mente, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme, que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme. Y mi razón se calla, mi corazón le llama, no quiere más ausencias y busca una presencia que lo haga a ti. Quiero amanecer con alguien, que en la lucha por regirme, que en la lucha por regirme, que en la lucha por regirme. Tuya fuerza me defienda de mis dudas, que no rompa mis silencios con preguntas Que sepa cómo amarme, que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien, que en las noches se confunda con mis sombras Que comprenda que explicarse está de sobra, que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amarme